Buenas tardes, el presidente de la Secretaría de la Universidad de la Universidad de la Universidad de México. Siempre por supuesto por motivo de la segunda conferencia que estamos realizando en el fin de semana. Así que bueno, le estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas que desean hacernos. Pretendemos que Villegas, ya saben todos por los medios que hemos transmitido esta inquietud, por supuesto, que estamos trabajando en Rotary y para Rotary. Va a venir mucha gente, por eso esta es nuestra primera visita, protocolar. Trataba decirles que también nos acompañan las respuestas de los funcionarios y también tenemos un grupo de intercambio, de grupo de estudios, que también es de Estados Unidos, que también pueden hacer consultas por intermedio de un autor o de uno de sus integrantes que maneja el español. Así que bueno, si hay alguna pregunta, si no es que le paso la palabra. ¿Por qué han elegido General Villegas? Digamos, esta conferencia tan importante, ¿no? Normalmente, la conferencia, se dice que es la conferencia del gobernador de distrito de este año. El gobernador es Luis Eduardo, así que le damos la palabra y le explica un poquito cuál fue su idea original. Bueno, nuestro distrito se extiende desde el límite de la provincia de La Pampa hasta el límite con la capital federal, todo el norte de la provincia de Buenos Aires. Si bien es cierto que hay muchos clubes concentrados en la zona del Gran Buenos Aires, yo quería mostrarles a la gente del distrito, nosotros que venimos de otra, de una reconfiguración de la geografía rotaria, queríamos mostrarles nuestro interior, cómo vivimos, cómo son nuestras ciudades y cómo son los trabajos que hacemos los rotarios de esta zona. La gente que está trabajando en quizás proyectos similares o distintos, pero en otras realidades. Entonces dijimos, bueno, una buena oportunidad es la conferencia de distrito y el propio club de General Villegas generosamente aceptó, levantó el guante de realizar esto, que es un gran desafío, ¿no es cierto? Es como ver muchas personas de lugares distantes hacia un extremo de la geografía de nuestro edificio. Entonces, por eso básicamente fue para mostrarles realmente cómo somos y cómo vivimos los rotarios que hacemos rotarios en esta zona.